No solo reducir deudas, sino mejorar nuestro clima, nuestro entorno a través de las energías sostenibles es el propósito de la Mancomunidad del Sureste, con una serie de talleres que recorrerán todos los centros educativos de la comarca. Este taller trata del uso eficiente del agua y asignatura obligada el cambio climático. El presidente de la Mancomunidad del Sureste, Óscar Hernández Suárez, se acompañó ayer al alumnado de sexto de primaria del Colegio Montaña Los Vélez en la realización del primer taller tetralizado de divulgación sobre cambio climático y reutilización de las aguas depuradas, cuyo objetivo es que los escolares conozcan qué es el cambio climático y la importancia de la reutilización de las aguas depuradas. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto ADACTAres, que forma parte del programa de cooperación territorial MAC 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la adaptación al cambio climático en la Macaronesia. En ADACTAres participan diversas entidades canarias, Madeira y Cabo Verde, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Canarias, la Mancomunidad del Sureste, los Consejos Insulares de Aguas de Gran Canaria y de Fuerteventura, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Radio ECA. Los talleres teatralizados de divulgación sobre cambio climático y reutilización de aguas depuradas, que comenzaron ayer en el Colegio de Montaña Los Vélez, se llevará a cabo durante este mes en todos los centros de primaria de la comarca del sureste. En esta primera actividad, dirigida a los escolares de sexto de primaria, tiene como objetivo principal promover la concienciación y la participación eficaz y activa de los alumnos y alumnas en la importancia de la reutilización del agua y en lo que significa el cambio climático. A través de una serie de juegos y actividades, el anunado del Colegio de Montaña Los Vélez tomó conciencia de la necesidad de reducir el consumo de agua, evitando los desechos que pueden perjudicar a su tratamiento. Al tratarse de un recurso limitado, caro y escaso como para utilizarlo una sola vez, estos talleres fomentan la perfección sobre la importancia de la utilización de las aguas regeneradas como una de las acciones a llevar a cabo ante el cambio climático. El proyecto de actares en el que se enmarcan estas actividades de divulgación formativa se está desarrollando a través de distintas acciones que comenzaron en el año 2017 y finalizarán en 2019 en las tres regiones que forman la denominación geográfica de la Macaronesia, Canarias, Madeira y Cabo Verde.